Asimismo es gracias, dice Hermón Santo, en este momento me encuentro en la calle Núñez de Cáceres del sector de Bellavista, en donde tres personas, incluyendo dos menores de edad, han muerto en un incendio de una vivienda. En la tragedia fallecieron Lidia Martínez, de 40 años de edad, y sus hijas Dayana Armonte Martínez y Cristal Dariel Armontes Martínez, de 14 y 5 años respectivamente. Así lo manifestaron sus parientes, quienes en medio del llanto lamentan la terrible desgracia. Y yo no puedo llevarte porque quien te me va a cuidar, yo era muy celosa con mi muchacha. Y yo al ver que yo estaba tan bonita, dije Lidia, agárrenmela, cuídenmela ahí. Para que no me guste Ibarro, soy de Ibarro y no me gusta. Para que en ese barrio, ya ustedes saben, no es fácil tener hija hembra en ese barrio. No me pasa algo así, pero no es posible nada. Ay, mi mamita, como tú me lo hiciste. Yo a mí Martínez. Yo a mí Martínez. Ay, Padre, amado. Ay, me quedé sola. Kirsi Martínez. Kirsi Martínez. Ay, me quedé sola, Lidia, porque me dejaste. Ay, Lidia, me dejaste tus dos hijos, Lidia. Ay, le murieron, que amado, Dios mío. Ay, que triste. Ay, que el señor Jesús. Ay, señor Jesús, tú solo puedes darme la padre. Yo no he ido ni he entrado. Según dice, un tanque de dos tanques, plotó un tanque. De su lado, vecinos del lugar lamentaron la tragedia donde murieron tres personas, mientras que José Armonte, padre de las niñas y esposo de Martínez, resultó con quemaduras de gravedad en la espalda, el cual se encuentra ingresado en un centro de salud privado de esta ciudad. Está, tiene quemaduras de segundo grado. Él fue a sacar, a socorrer las niñas. Eso es lo que no se sabe porque... Eso no ayudó a nada. No puden, y él no le dijo en ningún momento, las mujeres y los hijos están ahí. ¿Cuánto había dentro de la casa? La familia entera. Salieron dos por atrás y él no sé por dónde salió. Salieron tres, se quedaron tres. La semana nos da pena todito. Da pena, esas tres muertes. Eran personas conocidas del lugar. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vivían allí? Ángela, cuánto... Mientras que otras versiones de los vecinos establecen que al momento de intentar huir de la casa, por el fuego, la parte delantera estaba cerrada y que los padres no encontraban las llaves. Al menos cuatro unidades del cuerpo de bombero lograron sofocar las llamas en el cormado de Aiana, donde además residía la familia, establecimiento ubicado en la calle Núñez de Cáceres, número 6 del sector Bellavista en esta ciudad. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.